En febrero del año 1992, el Parque Centenario no estaba como está ahora. Era un espacio verde un poco más abandonado y no había cámaras gubernamentales que filmen a la gente. Ese mes de ese año, llegó a la Argentina un ciudadano libanés, miembro de la yihad islámica, que se llamaba Hussein Ibrahim Mohamed Abus Abbas. Tenía una misión secreta. Llegó a la Argentina con una valija con chocolates, shampoos y galletitas. En esa valija tenía además TNT y C4, que son explosivos. La misión secreta era venir al Parque Centenario con esos explosivos. Encontrar un lugar cerca de este lago que es probable que haya estado seco y enterrarlos a medio metro. Vino tres veces. La primera vez para reconocer el lugar, la segunda para enterrar los explosivos y la tercera para sacar una foto. Efectivamente los dejó, según información de fuentes de agencias de inteligencia internacionales, adentro de dos cajitas. En un tiempo después, que no se puede determinar, vino otro ciudadano libanés al Parque Centenario. Se llamaba Samuel Elreda Reda. Es muy probable, según fuentes de agencias de inteligencia del extranjero y ex espías de la Argentina, que Elreda haya encontrado esos explosivos. Una parte que había dejado acá Hussein, apodado más de modo abreviado Sulemán. ¿Qué es lo que hicieron con esa parte de los explosivos? Ya los habían usado para volar la embajada de Israel en la Argentina y en el 94. Hoy, hace 25 años, esos mismos explosivos que estuvieron enterrados acá, fueron detonados por el conductor suicida que voló la sede de la AMIA, en lo que fue el mayor ataque contra una entidad de la comunidad judía desde el Holocausto nazi. No se conoce por qué eligieron el Parque Centenario para enterrar a los explosivos. Sí se sabe que es algo normal en la Yihad Islámica, en Hezbollah, que haya miembros que están en la región y que hayan enterrado explosivos, tal vez una cantidad mucho más grande, en parques públicos. Cerca del Parque Centenario está la mezquita de uno de los ideólogos del ataque contra la AMIA, que es Moshem Ravani, el ex agregado cultural en esa representación diplomática. ¿Dónde enterró parte de los explosivos el señor Hussein Muhammad Suleiman? No se sabe. Puede haber sido cualquiera de estos árboles que están acá.